Bueno, pues una vez que hemos conseguido nuestro propio Scooby, ahora vamos a hacer la combucha. Para ello solamente necesitamos té, verde o negro, azúcar y agua. Esta agua, la tengo, es agua del grifo, pero la he dejado en la terraza un mínimo de 48 horas. Esta puede tener en la terraza como una semana o 10 días. Tapada para que no le entren bichos con un papel y una gomita y esta es la que vamos a utilizar para hacer la combucha. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calentar el agua para hacer el té. La tengo aquí en este hervidor, que es súper rapidito. Y la voy poniendo. Y mientras tanto vamos a poner aquí el té. Voy a poner, pues a mí me gusta más con té negro, así que le voy a poner dos sobrecitos de té verde y seis sobrecitos, a ver, dos, cuatro y seis sobrecitos de té negro. Estos ocho sobrecitos de té dan para aproximadamente cuatro litros de combucha. Si vosotros lo vais viendo, dependiendo del té que utilices, pues te saldrá más o menos fuerte. Yo esto más o menos ya la tengo controlada. Bueno, pues ya está. No hace falta que el agua hierva para hacer el té, ni muchísimo menos. Entonces esté suficientemente caliente, pero que no hierva. La echamos aquí. Les quedamos como cinco o diez minutitos para que se vaya disolviendo el té. Y este proceso de echar agua y que se vaya haciendo el té lo vamos a hacer unas cuantas veces hasta que las bolsitas apenas suelten color. Luego os lo enseño un poquito. Y ahora le vamos a añadir el azúcar para que se vaya disolviendo. Y luego le he hecho una taza de estas de azúcar, que es típica de desayuno, que tendrá, por no sé, 200 o 220 centímetros cubitos. Puedes echarle azúcar blanca o azúcar de caña. Yo hoy he hecho blanco, otra vez he hecho de caña, que tú vienes lo que tenga por casa. Vale. Aquí está. Aquí está. ¡Gracias! Bueno, ya empieza a salir más clarito el té Y ahora le vamos a echar ya agua fría Porque para echar el scoby el té tiene que estar templado, o sea, más bien frío No puede estar caliente porque se muere el scoby Entonces vamos a echarle esto último de agua fría Y ahora vamos a lavarme las manos Por eso me he lavado las manos Y aquí me empieza el té Vale Bueno, está bastante caliente Hay que esperar a que coja una temperatura que esté fresquito Que no te queme Y ahora todavía estará caliente Está a más temperatura que mis manos Así que debe estar a como 40 o 42 grados Pues esperamos Voy a echarle un poquito más de agua fría Pero tampoco hasta arriba del todo Porque luego hay que echarle un poquito de la kombucha que ya está hecha La de nuestro hotel de scobis Bueno, este es nuestro hotel de scobis Mirad cómo lo tenemos ya Imagínate Aquí están todos los scobis ¿Qué vamos haciendo? Los scobis no se venden, se regalan Bueno, pues ya que está templado el té Lo primero que vamos a hacer es sacar un vasito Porque esto lo vamos a utilizar para alimentar a nuestros scobis Esto lo sacamos Y ahora Estos son nuestro hotel de scobis Vamos a coger uno He lavado las manos bien antes Vamos a coger un scobie Y lo vamos a meter aquí Le vamos a echar un poquito de este líquido De esta kombucha Está fuerte ¡Eh! No te vayas Esto es otro scobis ¡Eh! ¿Ves? Un poquito más Y le metemos este vasito Y le metemos este vasito Bueno, ya cerramos nuestro hotel de scobis Y nuestra kombucha Bueno Y como tengo más kombuchas abajo Le voy a poner la fecha Para saber cuál es la más viejita A ver la kombucha El té Tiene que estar aproximadamente Entre una y dos semanas Para que se haga kombucha Depende también de De la cantidad de agua De la fuerza del scobis De la temperatura ambiente Así que bueno Lo vais probando Y cuando esté lo suficientemente fuertecito Pues ya volvéis a hacer otra kombucha Vale Pues ya está ¡Vamos a ver la fiesta! ¡Vamos a ver la fiesta! ¡Vamos a ver la fiesta! Gracias por ver el video.